Los ejercicios del calentamiento son estos, banded apart, shoulders apart, utilizando las bandas de goma, inchworms, para la primera parte de la rutina vamos a hacer los siguientes ejercicios, bend row over, shoulder press, bíceps, curl, para la segunda parte del entrenamiento estos serán los ejercicios, crunch o mountain crunch, y leg raises single, es una combinación de leg raises sencillos y dobles.